¿Qué es la empresa de renta variable? Entonces, vamos al tema que a nosotros... Nosotros es una parte muy importante. Cuando compramos, digamos, básicamente en renta variable hay tres cosas. El primer punto es que la empresa tenga un nicho muy bueno. Por ejemplo, que nadie se pierda la foto del Costa Concordia cuando lo saquen. Porque lo saca una empresa que teníamos en cartera espectacular, Dogwise, número uno del mundo. O sea, cuando sacan estas fotos vais a ver el barco que va, se hunde, lo coge por debajo, coge el curcero y se lo lleva. Han ganado el contrato con 25 millones de euros, creo que les pagan por eso. Entonces, hay una serie de empresas nicho muy buenas. Primero miramos que sea nicho, importantísimo que la gerencia sea buena. No empezamos, si queremos que no son buenos. Y hay mucho, o sea, hay mucho cortoplacista por ahí en empresas. Y luego hay mucha gente muy buena. Hemos visto gente que es para sacarte el sombrero. Y luego, el tercer punto es que esté barato. Bien, esto que esté barato, está claro que no dura siempre. Esto es a nivel, en este caso, es del IBEX 35. Las barras azules son los puntos de IBEX que está barato. Ahora hemos dicho antes, si cotizamos en 10.000 y creemos que valemos 13.500 o 13.300, pues hay un descuento de 3.000 y pico puntos, ¿de acuerdo? Esto había sido mucho más grande. Pues bien, el tema está, este descuento, luego lo comparamos con la línea roja, pues es una función que nosotros utilizamos, porque ¿qué hemos hecho? Hemos visto otros descuentos que se han generado en el pasado, cómo se han abierto y cómo se han cerrado. Ahora, entonces, vemos estas funciones y las aplicamos. ¿Para intentar hacer qué? Bueno, para intentar ver, sencillamente, si queda mucho tiempo o no para que se cierre el descuento. De momento, pueden ver que hay una gran convergencia entre la línea azul y la línea roja. De hecho, hace dos años nos salía que en tres años el descuento se tenía que haber cerrado. El año pasado nos salía en dos años y ahora nos sale en un año. Luego, bueno, ya les aseguro que no vamos a adivinar día y hora, pero en nuestra perspectiva hay que tener el máximo de renta variable, primero, porque está muy barata, sigue muy barata pese a las subidas, pero segundo, porque los descuentos duran lo que duran. Y sabemos que los descuentos suelen acelerarse en las fases finales, con lo cual está claro que nosotros, ahora mismo es un momento fácil para nosotros de asset allocation, tanta renta variable como se admita. En un fondo el máximo, en una sicape el máximo, en un clientes, etc.